Participante número 4, tiene 32 años, también es de Capital Federal, su rutina también es stand-up y me gusta porque tiene un vértigo, es tremendo el vértigo que tiene. ¡Su nombre! Último participante del día de hoy, con la vara muy alta, hay que salir a pelar, eh, Gabriel Gómez. ¿Qué tal? Buenas tardes. Hola, ¿qué tal? Bueno, yo me puse lo mejor que tengo. Muy bien. ¿Eh? La camisa un poco jugada, ¿no? Como... Sí, sí. ¿Viste? Cuando no se quieren jugar, dicen jugada la camisa, ¿eh? Decime fea. Decime fea. No seas cagón, ¿viste? Y es raro, ¿no? Porque yo trato de ponerle onda, pero no tengo onda. Yo creo que hay gente que tiene onda, ¿viste? Alán Faena, ¿lo tiene Alán Faena? Tiene, es un tipo con onda. Es un tipo con onda, va todo de lino blanco, ¿viste? El chabón, con un gorro cowboy. Yo no pongo ni pronunciar cowboy. Va con un caniche haciendo juego, ¿no? Por Puerto Madero. Yo me pongo lo mismo, soy ladera, gafa, doble frío, ¿no? Lo mismo. ¿Cómo sucede eso, no? Y el perro me me horcha la pierna, salí. Y es algo muy raro eso, es algo muy raro porque yo creo que hay gente que tiene onda y hay gente que no tiene onda, ¿viste? Yo nací así, without onda, no tengo onda. Y yo creo que las chicas las capacitan de chicas para comprarse ropa. Mirá, las chicas, las capacitan de chicas para comprarse ropa. Le regalan a Barbie con 40 vestiditos. Ahí me regalaban a He-Man, a Greja y a Rambo que estaban en cuero, ¿no? Porque ya no sé lo que se tiene que poner. Me voy a un local y admiro a las chicas. Yo cuando voy a comprar ropa, voy a comprar remeras porque cuando se me deshizo la que tengo puesta. O sea, digo, ok, necesito una remera porque estoy en cuero. O sea, me van a llevar en cara, no puedo manejar en cuero. Así que me voy a comprar ropa y veo a las chicas como que encaran en locales como el grupo G-Off, ¿viste? Como que someten a los vendedores, ¿no? Los toman por asada, los reducen. Abre, dame el rojo, dame el remera, esa de allá, allá, esa de arriba. Arriba, la azul, la verde. Usa la escalera, querida, esa, esa, esa. Esa extra mole, esa, me tiene que entrar. Desvestime el maniquí, hacerme 40 fricciones de brazo, ¿no? Y no se lleva nada. Nada, qué timing, cómo hacen para manejar la culpa, ¿no? Ese es el punto. Yo voy a hacer un par de medias, algo. Qué sangre fría es el padrino, ¿no? Yo entro, me pasa lo contrario. Aparte siento como que se meten en un local y se meten a otro. Es como, no sé, como que, como que se resetean, miren, dame el rojo. Toda la tarde pueden estar haciendo eso. A mí me pasa lo contrario, a mí me pasa lo contrario. Yo voy a comprar ropa, ya siento culpa. Adentro, miro al vendedor, el vendedor me mira a mí. Yo lo vuelvo a mirar al chabón, me mira de nuevo. Y ya tengo un compromiso con el chabón. ¡Ja, ja, 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 ja! Algo le tengo que llevar, pobrecito, ¿eh? Es cierto. Ya le pregunté tres veces, qué sé yo. Está disfrutando, está tan mal. De última la uso para dormir. Y el tipo dice, a este le vendo lo que quiero. Este gordo lo visto de batik. Lo sabe. Claro. Lo sabe. Y me vende, y me, y me, y me, y me, me tiene como técnicas porque él me vende seguridad. No solamente me vende ropa, él me vende seguridad para llevarla. Me dice, no, flaco, llévalo, llévalo. Es así, después cede. Esto no cede para pasar a ese, ¿no? Aparte tengo un tucán en el pecho, me va a tocar la cola en el barrio, no puedo volver, ¿no? O me dice, no, flaco, llévalo, llévalo. Es así, se usa así. ¡Ja, ja, ja, ja! Tiro bajo, tiro bajo. Me compré un jim y me queda por acá. Cada vez que me lo pongo tengo como un eclipse de culo, ¿no? Se pone la cita. ¡Eclipse! Puedo darme una vacuna si sacas el pantalón, ¿no? De hecho, mi pantalón para vacunas. Son dos cuadras, voy en culo. Soy la sensación térmica del barrio. ¿Está fresco? ¿Está fresco? 11-2. Es raro eso, es raro. Y yo veo que, no, detesto ir al shopping. Ya comprar ropa, lo detesto ir al shopping, lo detesto mucho más. Porque ya entrar al shopping es un garrón, mucha gente. No, como que no me gusta, pero a mi chica le encanta ir al shopping. Y tiene una relación diferente. Es decir, relación diferente, por ejemplo, el placar. El placar está, ¿no? Como que ella se levanta a las 7 de la media de la mañana, abre el placar y hace ¡pum! ¿No? Es como, no sé, es como Stargate, ¿no? Una puerta dimensional hacia 11, todo tela. Falta una sinagoga en el medio, todo tela. Y arranca la costilla. ¡Ay, no tengo nada para ponerte! Una pared tenés para ponerte. Yo abro mi cajón. Y digo, tengo un calzoncillo limpio, ¡vamos! Hoy no repito, estaba duro este. ¡Dale, cambio! Porque tengo otra relación con la ropa. Yo tengo otra relación con las remeras. Las remeras no las puedo tirar. Porque esto es lo contrario, cada mancha es un recuerdo. Siento que pasaron cosas. Un vino, un chinchulín, hay un mapa de mi felicidad. No las puedo tirar y no mueren, reencarnan. Van pasando por reencarnaciones. Primero es la remera de salir, ¿no? Hasta que me clavo un fernet en la remera. Y pasa automáticamente a de todos los días. Ya cuando estoy un poquito más baqueteada, pasa de dormir y asados. Tercer conga, ya hay un par de perdigonazos a la altura de la parrilla, ¿no? Impresentable la prenda. Y su último eslabón, que es el cajón de abajo, que son las remeras para pintar. Nunca pinté mi vida. Ya lo estoy preparadísimo. Tengo 38. Buenas noches, muchas gracias. Buenas tardes. Muy buenas. ¡Preguntaciones! Muchas gracias. Qué difícil hasta hoy, ¿eh? Muy bien, también. Muy gracioso. ¿Tuyo también, ¿eh? Sí, sí, también. Muy buenas. ¿Y tú qué es eso? Sí, sí, estamos en un grupo que se llama Señales de Humor. ¿Señales de Humor? Ah, ¿dónde está? Con Julián Labruna estamos. Sí, señor, Julián Labruna. ¿Dónde se están presentando? En el Paso de la Plaza, en la sala Júlio Cortázar. Ah, perfecto. Viernes y sábado 0.30 y viernes 0.30. Ah, buenísimo. Muy bien. Yo le digo una cosa. Gabriel Gómez, recuerden este nombre. Muy buen, muy divertido. No, muy divertido y muy... Recién lo hablábamos con Fátima. Es muy buena la manera que tenés de dirigirte al público. Porque en el humor es fundamental plantarse bien. Lo que vos dijiste en joda del vendedor, que te vende seguridad cuando te vende una pilcha, en el humor es lo mismo. Claro, me tenés que vender que estás re seguro de lo que estás diciendo. Y todo eso lo hiciste en todo este rato. La verdad es que vos lo haces. Pero además tenés una manera de comunicar el humor. Que uno va viendo las imágenes, va viendo la película. Te haces el viaje. Te haces el viaje. Muy fuerte. El lenguaje gestual del cómico en el escenario es fundamental. Vos lo ves a Sergio cuando hace los cosas... Bueno, Álvaro. Bueno, ni que hablar vos. Justamente estamos ante este tipo que con su cuerpo hacen cosas muy graciosas como un gran guión. O sea, ya entran ganando. Yo solamente quiero destacar esto. Me parece que hoy hemos visto un gran nivel... Sí, señor. Gran, pero gran nivel profesional total. Muy bueno, muy buen nivel. Antes de votar, yo creo que los cuatro estamos de acuerdo. Le quiero decir a los cuatro, cualquiera puede ganar. Esto fue quien estaba un poquito más angelado. Por suerte, nos tocó a nosotros. Estamos en la cocina del show. Estamos en el Comic Show 2012. Esculado de Rivera. Muchas gracias. Muchas gracias. Gabriel Gómez se va a estar acá en Capita. Barbie tiene el sobre. Le mando un beso grande a la gente de Simons que nos recibieron con el carpo y con... Cabrio Salomone fuimos a comer ahí. Fuimos a la planta. Todo es tremendo. Todo hecho aquí en Argentina. Simons. ¿Eh? Sí, estás reconociendo todo el país. Lo que es mudarse. Señoras y señores. ¿Quién será? ¿Quién será el ganador del día de hoy del Comic Show? En la cocina del show. Con un nivel realmente increíble. El jurado en todo momento totalmente... Un solo ganador. El ganador de esta tarde del Comic Show 2012. Luego habrá repechaje, por supuesto. Es el participante número... Cuatro. ¡Ganador! ¡Garbarino! 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 Gabriel Gómez, capital federal, con 32 años. ¡Garbarino! ¡Garbarino! Gabriel Gómez, que también se lleva. Gentinesa de nuestra gente, amiga de Garbarino. ¿Garbarino? Sí. Una tablet, gracias a nuestros amigos de Garbarino. Muchas gracias, Carmelo. Que siempre están presentes con la mejor tecnología en la cocina del show. Garbarino auspició al ganador del Comic Show 2012. Salud. ¡Felicitaciones! ¡Felicidades! 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 Muy buenas todos. ¡Felicidades! Nos vemos en la final. Bien, felicitaciones. ¿Me tengo que ir un poco a la vuelta? ¿La tengo a Fátima? ¡Perfecto!